¿Habrá rally de Santa para Google y para Microsoft? Vamos a meterle la lupa a estas dos superacciones del sector tecnológico. En nuestro video del día de hoy vamos a revisar la parte técnica de estructura de mercado, líneas de precio promedio en base al volumen que valdría la pena revisar. Y vamos a revisar también las valuaciones. ¿Cuál de estas dos acciones nos ofrece en este momento la mejor valuación? Pensando en un hipotético rally de Santa, porque este año, digamos, los mercados han pasado de un rally al otro. A lo mejor no hay rally de Santa este año. ¿Quién sabe? Por lo general lo hay. Los meses de noviembre y de diciembre suelen ser bastante alcistas, bastante bullish en términos generales para los mercados. Pero bueno, siempre podría haber una excepción en la regla. ¿Por qué no? Por cierto, les gustaría... Déjenme un comentario, por favor. No me cumplieron con los comentarios de Alibaba. Les pongo nuevamente el reto de los comentarios sobre la mesa. Vamos a ver. Les pedí 75 y no llegaron. No hubo video de Alibaba. En esta oportunidad sí fui disciplinado. Mañana voy a grabarle un video exclusivo a nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel de Alibaba. Bueno, les voy a bajar la barra. 50 comentarios. Y de, digamos, la sección de comentarios de este video, acumular más de 50 comentarios, valga la redundancia, yo les estaría grabando próximamente, probablemente esta semana o a más tardar el lunes de la semana que viene, un video con información estadística muy, pero muy interesante que tengo a la mano en relación a lo que potencialmente podría estar ocurriendo en los mercados a finales de este año. Es decir, en lo que queda del mes de noviembre y el mes de diciembre. Así que 50 comentarios y les grabo un video con información estadística sobre potenciales escenarios, considerando que, bueno, pues tenemos un nuevo presidente en los Estados Unidos, etc. Ustedes saben a qué me refiero. Bueno, vamos a empezar de una vez entonces con el contenido de este video. Como de costumbre, tenía tiempo que no lo decía. Lo voy a decir en esta oportunidad. Ustedes saben que yo transmito a lo largo de todas las sesiones de bolsa en vivo para nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel. Acabo de finalizar el live. He estado haciendo, he encargado, he estado en vivo, y esto lo han visto los miembros de nuestra comunidad, he estado atendiendo asuntos personales y al mismo tiempo en vivo con nuestra comunidad. Así que estoy haciendo un millón de cosas al mismo tiempo. Hoy estoy por ahí un poquito más agotado que de costumbre, pero igual les voy a grabar este video así como yo se los grabo, improvisado, sin preparar nada. Y bueno, espero, por supuesto, que ustedes puedan conseguir valor en el contenido del mismo. Bueno, miren, hoy tuvimos una sesión de bolsa. Siempre comparto con ustedes el trabajo que nosotros hacemos en nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel a lo largo de las sesiones de bolsa. Y hoy tuvimos una sesión de bolsa perfecta. No siempre sale así, pero hoy de verdad tuvimos, es decir, aperturamos tres trades o tres operaciones, como se diría en español, y las tres operaciones las cerramos prácticamente de inmediato. Y desde que entramos a las posiciones, en ningún momento tuvimos pérdida. El timing que tuvimos para los trades que aperturamos el día de hoy fue perfecto. No siempre es así, pero bueno, uno tiene que celebrar y alegrarse cuando las cosas salen tan bien en una sesión de bolsa y sobre todo que últimamente no estamos teniendo mucha volatilidad, prácticamente nada de volatilidad, ni movimientos en los mercados. Así que bueno, en sesiones de bolsa que no son muy generosas, lograr tomar tres day trades perfectos desde su apertura. Pues por supuesto hay que celebrarlo. Este es mi portal de Patreon. Ustedes saben que yo aquí publico mis alertas de trades en tiempo real para aquellas personas que se quieran incorporar a nuestra comunidad. Recuerden que tienen en el recuadro de descripción de este video, tienen el link correspondiente. Y yo les estoy dejando también adicionalmente un comentario en la sección de comentarios con el link correspondiente. Bueno, abre la sesión de bolsa. Esto fue prácticamente la apertura de la sesión de bolsa. Compramos 200 acciones de Rivian. En este trade me siguieron muchísimos miembros de nuestra comunidad. Aquí pueden ver la alerta del trade. Y este trade lo cerramos. Miren, si les digo que lo cerramos en 4 o 5 minutos, creo que estoy exagerando. 160 dólares. Entramos y salimos muy rápidamente. Yo de hecho tenía pensado añadir más acciones a un precio más bajo, como pueden ver en la alerta del trade. Y el trade salió también, que tuve que cerrarlo de inmediato. Fueron 160 dólares que obtuvimos, pero a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz, pero ustedes me entienden bastante rápidamente. Luego, ¿qué ocurrió por acá? Entramos en Tesla. Le planteo a nuestra comunidad, o les indico, y lo comenté en vivo a lo largo de nuestro live, que estaba comprando 50 acciones de Tesla a 326 dólares y que si Tesla retrocedía un poco más, iba a añadir 25 acciones más a 315. ¿No hubo manera? Explotó al alza desde esa área. Tesla bajó a visitar a la línea por medio de 5 días. Estábamos muy pendientes de ese nivel. De paso, tuvimos una alerta de collabs de Tesla, que hoy terminó dando resultados positivos tan pronto como abrió la sesión de bolsa. Bueno, pues abrimos este trade y tuve que cerrar este trade de inmediato con una ganancia de 140 dólares. Nos tomó, miren, si les digo 5 minutos, estoy básicamente exagerando. ¿Y qué les cuento? What do you know? Miren ustedes, al cierre de la sesión de bolsa, volvimos a entrar en Tesla con el mismo plan. Si retrocede, voy a añadir más acciones a 315 y 302 respectivamente. No hubo manera. Tesla explotó al alza de inmediato tan pronto como abrimos esta posición y por acá yo logré obtener una ganancia de 232 dólares. Fue una sesión de bolsa excelente. Muchísimos miembros de nuestra comunidad me lograron, digamos, me pudieron seguir en estos trades que les estoy mostrando. Aquí pueden ver los screenshots. Este fue el último trade con Tesla, 232 dólares. Este fue el primer trade con Tesla, 140 dólares. Y ya por último, el trade de Rivian con 160 dólares. Una sesión de bolsa perfecta. Así que muy buen trabajo para todos los miembros de nuestra comunidad. Bueno, vamos a empezar con Alphabet. ¿Qué tenemos por acá? Retrocede el día de hoy en 1.54% y cierra su cotización en bolsa a 180 dólares con 49 céntimos. Miren, esta área, que por cierto, nosotros ayer cerramos un trade que teníamos con Alphabet muy bien cerrado. Esta área de los 184 dólares se ha convertido en una absoluta pesadilla para Alphabet. Miren ustedes, se ha fallado muy claramente sobre 184 dólares en dos oportunidades. El día de hoy, Alphabet cierra la sesión de bolsa ligeramente por arriba de esta línea blanca que les estoy señalando. Esta vendría siendo la línea de promedio de 5 días, que en este momento nos está reflejando un precio de 181 dólares con 60 céntimos. Miren ustedes el peralte de todas las líneas de promedio, salvo por la línea de promedio de 100 días. Esta línea azul que tiene en este momento una posición, digamos, flat. Todas las líneas de promedio prácticamente tienen una posición de ascenso. Esto es alcista, esto es bullish. Esto es positivo para Alphabet. ¿Cuál sería el setup ideal? Y yo, por cierto, le había comentado a nuestra comunidad a lo largo de la sesión de bolsa del día de hoy que tenía Alphabet en la mira. Lo ideal sería esperar a que los compradores terminen de vencer a los vendedores sobre esta área de los 184 dólares. Cualquier proceso de consolidación de Alphabet por arriba de 184 dólares y considerando que ya en este momento esta acción se cotiza por arriba de todas las líneas de promedio es un comportamiento totalmente bullish. Alcista, esto podría estar abriendo las puertas para un test de un área previa de resistencia cerca de 188 dólares. Por arriba de 184 dólares, en condiciones normales de mercado, por supuesto, yo posiblemente estaría aperturando una posición en Google, en Alphabet. Bueno, como siempre es positivo en este tipo de análisis técnicos plantear el escenario alcista y el escenario no alcista. O sea, digamos que los mercados retroceden por toma de ganancia porque hemos subido mucho desde la elección presidencial, etcétera. Si llegamos a ver un retroceso de Alphabet, un pullback hasta la línea de promedio de 20 días, cerca de 173 dólares. De hecho, déjenme hacer zoom out por acá. Noten ustedes cómo esta línea de promedio de 20 días que tiene una posición de ascenso estaría incrementando la probabilidad de actuar como un potencial soporte. Coincide con un área previa de resistencia de mayo de este año. Bueno, este es un área desde la cual yo creo que los compradores podrían estar haciendo acto de presencia para defender el precio y potencialmente generar un rebote al alza en Alphabet. Estamos hablando de cerca de 173 dólares. Este no sería el escenario más ideal para tomar un trade en Alphabet, me parece a mí. Ustedes saben que yo soy un trader de básicamente tendencias al alza. Lo ideal sería ver a Alphabet por arriba de 184 dólares. Perdón, por arriba de 184 dólares. Esto sería sumamente positivo a nivel técnico, por arriba de todas las líneas de promedio y sobre todo con una línea promedio de 5 días en posición de ascenso. Si revisamos por acá la estructura de mercado de Google, el suministro, este es un gráfico de estructura de mercado. En la parte de arriba pueden observar la demanda, compradores, y en la parte de abajo el suministro de los vendedores. Miren ustedes cómo la demanda está empezando a ascender junto con el suministro. De hecho, la manera en la cual está subiendo el suministro luce un poquito más pronunciado o luce un poquito más pronunciada con respecto al ascenso de la demanda. Pero el nivel de la demanda está por arriba del nivel del suministro, lo cual podemos cotejar con este gráfico de 4 horas, en el cual observamos a la línea promedio de 5 días en posición de ascenso. Pareciera este gráfico técnico y sobre todo si Alphabet salta por arriba de 184 dólares que por aquí podrían venir precios más altos. Si revisamos por acá líneas de precio promedio en base al volumen, en el caso de Alphabet nos conseguimos también con un escenario positivo. Tengan en consideración de paso que Alphabet en este momento está 7% por debajo de su precio histórico más alto, máximo histórico, World Time Highs. Así que tenemos acá espacio al alza y el hecho de que no esté cotizándose en máximos históricos podría atraer a compradores interesados en un potencial rally de Santa. Ustedes saben a qué me refiero. Bueno, miren ustedes los participantes. Aquí tenemos pueden observar, pueden observar varios Encore VWAP o varias líneas de precio promedio en base al volumen. Miren ustedes esta línea, este Encore VWAP que les estoy señalando con mi mouse. Esta es una línea de precio promedio en base al volumen que viene desde el máximo histórico de Alphabet alcanzado en 193 dólares en fecha 11 de julio. Bueno, pues qué información nos envía esta Encore VWAP. Bueno, pues que los participantes promedio de los mercados que pertinieron posiciones en Alphabet en esta fecha y a ese precio. Es decir, esto implica que los participantes promedio de los mercados que iniciaron posiciones en Alphabet desde el precio más alto que esta acción ha alcanzado en este momento tienen muy buenas ganancias. Tienen un precio promedio de 167 dólares. Esto en términos prácticos no. Digamos que nos dice, nos deja entrever que no tenemos niveles de importancia de suministro por arriba del precio actual en el caso de Alphabet, salvo por esta área de los 184 dólares, donde sabemos que ahí los vendedores hasta ahora han sido más que los compradores cuando se han, digamos, cuando se han cruzado, por así decirlo. Así que por arriba, esto refuerza mi idea de que por arriba de 184 dólares este gráfico luce absolutamente bullish y alcista y esto podría estar atrayendo más compradores en el caso de Alphabet. Si revisamos la parte fundamental de Alphabet, yo les he grabado muchos videos sobre esta compañía, así que lo vamos a revisar no de manera tan profunda, pero vamos a revisar los puntos más importantes. Acá tenemos una mega monstruo de compañía, 2.23 trillones de dólares de valor de capitalización de mercado. Alphabet se cotiza en bolsa a 24 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses, a 20 veces sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses y tenemos un precio de 6.7. Esta empresa tiene un valor de capitalización de mercado de 2.23 trillones de dólares que equivale a 6 veces su facturación anualizada más reciente. ¿Qué ha hecho Alphabet más reciente, digamos, recientemente, considerando, vamos a analizar su último reporte de beneficios? Bueno, pues miren ustedes, a nivel de la facturación, una facturación récord presente a esta compañía en su último reporte de ganancias, no pierdan de vista la envergadura, la escala de esta empresa, 2.2 trillones de dólares. Miren, cualquier cantidad de compañías muchísimo más pequeñas que Alphabet, con valor, digamos, con valores de capitalización de mercado de 100 billones de dólares, de 50 billones de dólares, de 900 millones con M de dólares, quisieran exhibir este crecimiento de la facturación. Esto no es algo que puede pasar por debajo de la mesa. Esto es una empresa que, pese al tamaño, a la envergadura que tiene, sigue creciendo de esta manera, como ustedes lo pueden observar por acá. Observamos, miren ustedes, acá podemos observar 8 trimestres consecutivos de crecimiento porcentual anualizado de la facturación. Impresionante. Les reitero, considerando la envergadura de esta empresa. En su último reporte de beneficios, Alphabet nos reflejó un crecimiento porcentual anualizado de la facturación de 15%. Esta empresa en este momento tiene una correlación entre su valor de capitalización de mercado con respecto a su facturación analizada más reciente de 6.7. Considerando la envergadura, la escala de esta empresa, este es un price to sales que no podemos tildar de costoso. Podríamos decir que no nos están regalando este price to sales de 6.7, pero costoso no es. No podemos decir que es costoso. Considerando la escala de esta empresa y el crecimiento que refleja. Vamos a ver por acá algunas otras métricas. Profit margin, porcentaje total de ganancias, prácticamente 30%. El porcentaje total de ganancias promedio del sector tecnológico suele oscilar entre 20 y 30%. Alphabet, pese a la envergadura que tiene y al tamaño que tiene, nos refleja un porcentaje total de ganancias en el lado más elevado del promedio. Así que muy bien por acá. Para Alphabet, miren ustedes esto. El gran temor que hay en este momento en relación a esta empresa es que supuestamente el motor de búsqueda que vendría siendo, digamos, la parte del negocio, el segmento de negocios del modelo de negocios de Apple que más facturación genera, está en peligro de que la gente ya no utilice más Google porque la gente va a utilizar OpenAI y todos estos buscadores de inteligencia artificial. Bueno, miren ustedes esto. En el último reporte de beneficios que Alphabet presentó recientemente, Google Search, que vendría siendo el motor de búsqueda de Google, presentó su facturación más alta de la historia. 49.39 billones de dólares. Esa fue la facturación únicamente de Google Search, porque si revisamos la facturación general, estamos hablando de una compañía que presentó una facturación en su último reporte de beneficios de 88.26 billones de dólares. Entonces fíjense ustedes, lo que alegan por acá los bajistas de Google, lo que pasa es que ChatGPT le está comiendo el almuerzo a Google. Bueno, por ahora no se reflejan los números. Facturación récord para Google Search en el último reporte de ganancias de Alphabet o de Google. El flujo de caja libre mejorando ostensiblemente. Es decir, tenemos en el último reporte de beneficios. Alphabet presentó su flujo de caja libre más elevado de los últimos cuatro reportes de ganancias. Muy bien para Alphabet por acá. Miren la posición en efectivo de esta compañía. Esta empresa tiene posición de efectivo contra deuda a largo plazo. Alphabet tiene una posición en efectivo de 93.23 billones de dólares y una deuda a largo plazo de 23 billones de dólares. Impresionante. 70 billones de dólares libre de toda deuda para realizar las inversiones que esta empresa quiere realizar. Vienen la cantidad de acciones que se cotizan públicamente en bolsa. Retrocediendo. Están comprando sus acciones propias. Muy bien por allí para Alphabet. El único detalle, y este es un tema, este es un tema o un hecho, un detalle con el cual, del cual yo les he venido haciendo hincapié a ustedes con todas estas grandes compañías de tecnología que están invirtiendo fuertemente en la inteligencia artificial. Vendría siendo el, digamos, el capital expenditure, la inversión capital general para hacer crecer su modelo de negocio, porque toda esta compañía están invirtiendo muchísimo en centros de data, desarrollo de la inteligencia artificial, etcétera. Ustedes pueden observar por acá cómo, digamos, la inversión capital de Alphabet no ha parado de subir. Esto no le gusta a los mercados, pero pese a ello tenemos más inversión capital, pero tenemos una mejora en el flujo de caja libre. Así que yo con los múltiplos con los que se cotiza en este momento Alphabet 24 veces con respecto a sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses. 20 de múltiplo con respecto a las ganancias estimadas para los próximos 12 meses. No me voy a quejar considerando la escala de esta empresa y considerando una ejecución comercial muy, pero muy positiva para Alphabet. Ya por último, ¿qué piensan los analistas de Alphabet? Tenemos a 41 analistas cubriendo la acción. La mayoría de ellos con un precio por medio de 204 dólares para dentro de 12 meses. Los analistas más optimistas ven a Alphabet a 240 dólares dentro de 12 meses. Los neutrales a 205 y los menos optimistas a 129 dólares. Miren ustedes esto. Muy importante. La perspectiva de crecimiento de la facturación. Se está esperando que la facturación de Alphabet retroceda. Como les acabo de comentar en el último reporte de beneficios, el crecimiento porcentual analizado de la facturación de Alphabet fue de 15 por ciento. Pero miren lo que están esperando los analistas. Los analistas están esperando acá y tal vez podrían estar en lo cierto o tal vez equivocados. Están esperando que el crecimiento porcentual analizado de la facturación de Alphabet o de Google retroceda. ¿Por qué? Porque están esperando que los chat DPTs y los OpenAI y todos estos buscadores de inteligencia artificial terminen, digamos, quitándole una parte importante de la facturación a Google por concepto del motor de búsqueda, que es un segmento del modelo de negocio de Google que sigue creciendo. Pero los analistas dicen no, no, no. Esto no va a seguir creciendo. Esto va a retroceder. Y por eso esta acción no está cotizándose máximos históricos. Y de hecho, creo que en este momento se está cotizando por debajo del precio que tenía en su último reporte de beneficios. Sí, explotó al alza y le vendieron la subida a Alphabet. Hay mucho escepticismo en relación a Alphabet. ¿Invertirían ustedes en Alphabet apostando por un rally de Santa o a largo plazo? Déjenme un comentario, por favor. Me gustaría saber qué piensan. Bueno, seguimos con Microsoft. Antes de cerrar el video, tengo muchas cosas que hacer el día de hoy por acá. Microsoft sube el día de hoy un 0.51 por ciento. Cierra su cotización en bolsa a 425 dólares con 20 céntimos. Acá tenemos otra área crítica para Microsoft que vendría siendo 432 dólares. Es un área previa de resistencia del 25 de marzo. Ahora, noten ustedes, en el caso de Microsoft nos conseguimos con un caso bastante similar al de Alphabet, al de Google. Google en este momento está ligeramente por debajo de la línea de promedio de 5 días. Ustedes saben que yo utilizo a la línea de promedio de 5 días como una especie de termómetro para determinar quién está en control de gráficos menores. En el caso de Microsoft, en este momento la tenemos exactamente sobre la línea de promedio de 100 días. Esta línea azul que les estoy señalando con mi mouse. Pero en este momento Microsoft está por arriba de las líneas de promedio de 5, de 50 y de 20 días. Así que, ¿cuál sería el escenario ideal para iniciar una posición en Microsoft? Bueno, lo ideal sería que los compradores acá empujen el precio de esta acción al alza, lo presionen al alza y puedan rebasar esta área previa de resistencia que les acabo de comentar, que de paso es también una área previa de resistencia, de finales de julio. 431 dólares con 90 céntimos. Microsoft, por arriba de 432 dólares, estaría luciendo muy pero muy alcista, muy bullish y esto podría estar atrayendo a más compradores. Entonces, motivo por el cual esta acción podría estar subiendo hasta el siguiente, podría estar llenando el siguiente cap de importancia hasta cerca de 442 dólares. El escenario ideal sería iniciar una posición acá por arriba de 432 dólares aproximadamente o en caso de un retroceso, si es que ustedes saben que si van a tomar ganancias, que si los mercados han subido mucho, etcétera. La última línea a nivel técnico sobre la cual yo estaría dispuesto a intentar un trade de rebote al alza sería sobre la línea de promedio de 20 días, que en este momento nos refleja un precio de 421 dólares. Si revisamos por acá la estructura de mercado de Microsoft, ¿con qué nos conseguimos? La demanda está empezando a ascender. Miren ustedes, había retrocedido, estaba un poquito flat como plana y está empezando a subir. Es decir, el suministro también está empezando a subir, pero cuando observamos a la demanda ascender junto con el suministro, pese a que el suministro esté por arriba del nivel de la demanda, siempre y cuando tengamos esa acción por arriba de la línea de promedio de 5 días, esta línea blanca que les llamo con mi mouse y más aún, reflejándonos en la línea de promedio de 5 días, una posición de ascenso, aquí podemos decir que los compradores están en control de la estructura de mercado de esta empresa. Así que por arriba de 432 dólares sería el escenario ideal desde mi punto de vista para intentar un trade al alza con Microsoft y si esta línea de promedio de 20 días se llega a romper a la baja 420 dólares, lo mismo aplicaría para la línea de promedio de 20 días que les acabo de comentar en relación a Google. Creo que cualquier trade al alza estaría descartado y más bien podríamos estar pensando en vender en corto estas acciones. Si revisamos por acá líneas de precio promedio en base al volumen para Microsoft, miren ustedes, un Anchor VWAP que viene o una línea de precio promedio en base al volumen que vendría desde el máximo histórico de Microsoft, en este momento nos refleja un precio de 421 dólares. Buscamos otra vez este gráfico por acá de 4 horas, miren, coincide ese Anchor VWAP o esa línea de precio promedio en base al volumen que viene desde el máximo histórico de Microsoft coincide con la línea promedio de 20 días exactamente a 421 dólares. Sería muy negativo que Microsoft rompa los 421 dólares a la baja y podríamos esperar que estos participantes de los mercados que iniciaron posiciones en Microsoft desde su precio más alto, que estuvieron incrementando sus posiciones a posiciones y que en este momento tienen un precio de 421 dólares, traten de actuar, traten de defender el precio cerca de ese nivel o a ese nivel 421 dólares. ¿Cómo luce la evaluación de Microsoft? Bueno, vamos a ver por acá. Tenemos un valor de capitalización de mercado para Microsoft de 3.15 trillones de dólares. Está vendría siendo la tercera empresa más grande del mundo por detrás de Envidia y de Apple. Los múltiplos de Microsoft a simple vista lucen mucho más caros que los de Google. Al final del video o ahora, déjenme un comentario. ¿En qué empresa preferirían ustedes invertir, dadas las condiciones actuales? ¿En Microsoft o en Google? Bueno, tenemos un P-Ratio de 35. Esta empresa se cotiza en bolsa a 35 veces. Sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses a 32 veces. Sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses. Y tenemos un precio de 12, el doble de Google. Esta empresa tiene un valor de capitalización de mercado de 3.15 trillones de dólares. Increíble. Es el tamaño de la economía de Alemania. Increíble. Que equivale a 12 veces la facturación anualizada más reciente de Microsoft. ¿Será que Microsoft puede, digamos, justificar estos múltiplos tomando en consideración su último reporte de beneficios? Bueno, miren, ante todo, y no perdamos de vista la escala de esta empresa. Es la tercera empresa más grande del mundo. En su último reporte de beneficios, Microsoft presentó una facturación récord con este valor de capitalización de mercado. Increíble. 65.59 billones de dólares, digamos, facturados en un solo trimestre. Absolutamente increíble. Miren ustedes, acá la franja que les señalo con mi mouse. Por lo menos, crecimiento porcentual analizado de la facturación en por lo menos los últimos ocho trimestres reportados. Impresionante. Impresionante. Ahora bien, la correlación que tenemos entre el valor de capitalización de mercado de Microsoft con respecto a su facturación analizada más reciente, pese a la ejecución comercial muy positiva de Microsoft, casi que impecable a nivel de facturación, no nos ayuda, no nos sirve para justificar este Presto Sales. Es tremendo. Es 12. Esta empresa tiene un valor de capitalización de mercado de 3.15 trillones de dólares que equivale a 12 veces su facturación analizada más reciente. Pese a la excelente comercial, perdón, pese a la excelente ejecución comercial más reciente de Microsoft, es un múltiplo caro. Esta empresa tiene un precio de perfección. Acá no puede haber ninguna mala noticia, ninguna, porque de inmediato los mercados muy probablemente van a proceder a comprimir múltiplos. Bueno, vamos a ver cómo luce por acá el net income de las ganancias totales de Microsoft. Miren ustedes, récord en su último reporte de ganancias, 24.67 billones de dólares. Increíble, una empresa formidable. Miren el profit margin de Microsoft. Imagínense ustedes, si el de Google es bueno, considerando la envergadura de la empresa de 30% del porcentaje total de ganancias, el profit margin de Microsoft es de 38%. Increíble, absolutamente inverosímil. Esta empresa es una máquina de generar dinero con todas las letras mayúsculas. Absolutamente increíble. Si revisamos otras métricas de Microsoft, ¿con qué nos conseguimos por acá? Vamos a ver, aquí vienen, aquí viene un detalle que por ahí, digamos, pudo, digamos que podría haber preocupado a los mercados. Miren, el segmento que genera el mayor porcentaje de ganancias de net income de Microsoft es el segmento de la nube, que es el segmento más puramente tecnológico de Microsoft y que, por cierto, también está asociado a la inteligencia artificial. La facturación del segmento de la nube retrocedió trimestre a trimestre en su último reporte de 28.5 billones de dólares a 24.09 billones de dólares. Hubo un retroceso en cuanto a la facturación. Hay competencia. Amazon, la misma Google, que están compitiendo con Microsoft. Entonces, ustedes pueden ver que se trata de una compañía que tiene un porcentaje de ganancias descomunal, impresionante, como les acabo de comentar, de prácticamente este profit margin de casi 38 por ciento, impecable. Pero a los mercados, los mercados no ven con buenos ojos como tenemos una evaluación cara. Miren ustedes, esta es una empresa que se está cotizando en este momento a 35 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses y a 32 veces sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses. Tenemos una evaluación cara. Los mercados necesitan perfección. No me puede fallar en nada. Todo tiene que ser absolutamente perfecto y desde un punto de vista trimestral observamos un retroceso de la facturación que proviene del segmento de la nube. Estamos hablando de una empresa que tiene un absoluto precio de perfección. Observamos también un retroceso trimestre a trimestre del flujo de caja libre que retrocedió de 23.32 billones de dólares a 19.26 billones de dólares. ¿Tiene esto algo de malo o no? Hubo un pequeño retroceso secuencial del flujo de caja libre, pero estamos hablando de una empresa que logró generar, perdón, logró generar en un solo trimestre 19.26 billones de dólares de flujo de caja libre. Absolutamente increíble. Absolutamente increíble. Pero tuviste un retroceso del flujo de caja libre y tienes un precio de perfección. Te estás cotizando con múltiplos elevados. A nivel de posición en efectivo contra deuda, un poco más de deuda que posición en efectivo. No vamos a hacer un escándalo por eso, porque estamos hablando de una compañía que en un solo trimestre te genera una facturación de 65 billones de dólares. En este momento Microsoft tiene una posición en efectivo de 78.43 billones de dólares y una deuda a largo plazo de 88 billones de dólares. No vamos a ni siquiera nos vamos a sentar a sacar las cuentas acá con la facturación de un trimestre. Microsoft recontra cubre de un solo trimestre. Microsoft recontra cubre ese pequeño déficit. La empresa está comprando sus acciones propias. Esto siempre es positivo, incrementando el dividendo. Y aquí hay algo positivo considerando que el flujo de caja retrocedió desde un punto de vista secuencial o trimestral. Miren ustedes cómo la inversión capital retrocedió. El capital expenditure. Aquí lo pueden observar claramente en este gráfico. Miren trimestre a trimestre. La inversión capital o el CAPEX, el gasto capital retrocedió. Así que tuvimos un pequeño recorte desde un punto de vista de la inversión capital para, ustedes saben, incrementar o mejor, digamos, mejorar el modelo de negocio de Microsoft desde un punto de vista de la inteligencia artificial, centros de data, bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo tuvimos un retroceso del flujo de caja libre. Hubiese sido negativo ver, observar un retroceso del flujo de caja libre y al mismo tiempo observar un incremento importante de la inversión capital. Con todas estas compañías de tecnología, los mercados están siendo muy, 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 muy cuidadosos con el tema de la inversión capital. Quieren que las empresas incrementen ostensiblemente las ganancias que obtienen, así como también la facturación, sobre todo del segmento de la inteligencia artificial. Pero ya no quieren que siguen invirtiendo grandes sumas de dinero para desarrollar ese segmento del negocio. Así que bueno, en el caso de Microsoft hubo retroceso del flujo de caja libre y de la inversión capital. Así que por ahí no vamos a decir nada, pero tenemos una evaluación costosa, por supuesto, como les acabo de mostrar. A ver, ¿qué piensan los analistas de Microsoft? Tenemos a 30 analistas cubriendo la acción con un precio por medio de 503 dólares para dentro de 12 meses. Los analistas más optimistas ven a Microsoft a 600 dólares, los neutrales a 503 y los menos optimistas a 465 dólares. Y ya por último, miren ustedes esto, el común denominador de los analistas no está previendo que la facturación de Microsoft retroceda de manera ostensible hasta por lo menos el año 2028. Porque ya para el año 2029 se está esperando un crecimiento porcentual analizado de la facturación de 6.46%. Pero noten ustedes la diferencia con respecto a Google. Por eso en este momento Microsoft le están pagando múltiplos más altos. Porque consideran que esta empresa está mucho mejor posicionada que Google para ser una líder de la inteligencia artificial. ¿Y por qué lo digo yo? No lo estoy diciendo yo porque a mí se me ocurre. Por la previsión de crecimiento porcentual analizado de la facturación para el 2025, 15%, 14% para el 2026, 2027, 14%, 2028, 13%. Digamos que la opinión neta agregada de los mercados en este momento es más optimista con respecto al crecimiento que tiene por delante Microsoft con respecto al que tiene Google. Y por eso en este momento le están pagando múltiplos más altos a Microsoft. Pese a que Microsoft está casi 9% por debajo de su máximo histórico y Google está 7% por debajo de su máximo histórico. Ahora bien, les reitero, déjenme un comentario por favor. ¿Con qué empresa, con qué, si ustedes tuviesen que escoger una de estas dos acciones para montarse en el supuesto rally de Santa, que ya veremos si se da o no, con quién se montarían? ¿Con qué acción de estas se montarían en el, en el, cómo se llama, en el, en el, en el, en el trineo de Santa? ¿Con Microsoft o con Google? Déjenme un comentario por favor. Y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego, saludos y que disfruten el resto de su vida. Chao, chao.